¿Qué tal chavos? Bienvenidos a un video más de información sobre Fado 4 Y el día de hoy vamos a ver unos conceptos de arte muy interesantes Y que nos muestran varias armas que van a estar disponibles en el juego Y varios conceptos de arte más Nos vamos a enfocar en este video A el concepto de las armas Que es lo que más me llama la atención Hay otros también que me llaman la atención mucho Y los vamos a ver un poco más adelante En primera instancia lo que se nos muestra Son los tipos de variantes de armas que puede llegar a tener una misma Y en esta ocasión La primera arma que vemos aquí es como un rifle de asalto Lo estamos viendo aquí Es un rifle de asalto Que la puedes convertir en una pistola Y de ahí la puedes hacer más grande Entre más grande, más grande Y hasta convertirlo en un rifle de largo alcance Parece un tipo de sniper esta cosa Y está muy bien Me ha gustado mucho lo que han implementado Lo que implementaron De poder customizar tus armas Está muy bien la verdad Ya que puedes crear hasta tus propias armas A tu estilo Vas a tener armas únicas de tu estilo Más abajo tenemos las partes intercambiables de las armas En la primera hilera tenemos lo que es el cañón Más atrás tenemos lo que es el... ¿Cómo sería? El cañón largo, ¿saben? El tubo largo Más a la derecha tenemos donde va, pues... Lo que va pegado al cañón Hacia donde pega la bala Donde está la cámara Más a la derecha tenemos... Bueno, más cosas, ¿no? Más cosas del arma Lo que es donde va a dar la mira El martillo Y la culata Tenemos todas esas opciones intercambiables Entre una arma y otra Más abajo tenemos los clips de carga Y muchísimas más cosas que llevan las armas adentro No me voy a poner aquí a describirles todas las cosas que tiene un arma Porque no acabaría en media hora Así que en el lado derecho vamos a pasar con las handmade machine guns Que son como metralletas creadas a mano En este juego todos creados a mano Y vemos que es una, pues... Una tipo... Una metralleta... Una sumaching, ¿no? Es una... Es un subfusil Se ve bastante bien Me gusta Y... Perdón Y abajo tenemos lo que serían los tipos de armas Que se pueden convertir en otros tipos de cosas Es muy complicado entender lo que acabo de decir Pero... Bueno, se lo voy a aplicar un poco Aquí a la izquierda Bueno, en este... En este lado de la imagen Tenemos lo que es una pistola, ¿no? En medio tenemos una pistola Y a los dos lados tenemos Una arma totalmente diferente Pero con la misma pistola, ¿sabes? Y así sucesivamente hasta abajo Estas son pistolas Se pueden convertir en un rifle Más o menos de corto alcance Tenemos una pistola un poco más grande abajo Se puede convertir en un rifle ya de mediano alcance Una revólver más abajo Que se puede convertir en un rifle también de mediano alcance Tenemos una pistola un poco más grande Una tipo pistola de pirata aquí abajo Y esta se convierte Se puede llegar a convertir a un sniper O un rifle de largo alcance Igualmente que las dos de abajo Que parecen como pistolas de piratas Que se pueden convertir en rifles francotiradores Muy OP A mi parecer Se ven geniales Y ya después de estos rifles francotiradores Hay como mini-usis aquí Estilo Fallout Mini-usis Que se pueden convertir hasta en H-47 As-Ball Bueno, son las armas que se parecen No es que sean H-47 ni As-Ball Pero son las que se parecen Y hasta al último tenemos una Una... Una heavy machingo Una heavy machingo No me acuerdo como se dice en español Así que estas son las armas que nos da este concepto de arte de Bethesda Esta imagen está sacada de la página oficial de Bethesda Así que no tiene ningún tipo de filtración así toda rara De que no sea ilegal Todo este tipo de cosas La pueden ver ustedes mismos Se las voy a dejar aquí abajo Para que se vean todos los conceptos de arte No es el único el que tiene estas armas Hay muchísimos más Como el de los Sentry Bots Los Robots Los Super Mutantes Los enemigos muy OP La armadura Power Armor Me gustaría ser uno de armadura Power Armor Pero la verdad es que ya lo vimos mucho Y no hay nada que mostrar en este concepto Bueno, ya no pasa nada Las casas Los carros El mundo El Pip-Boy Todo este tipo de cosas No es muy relevante al verlo en un arte de concepto Pero... Bueno, lo más importante para mí han sido las armas Hay unas armas cuerpo a cuerpo Que a lo mejor llegará un video sobre ellas Pero bueno Esto se queda aquí Así que chavos Espero que les haya gustado este video Si es así Compártelo con tus amigos Suscríbanse al canal Es totalmente gratis El día que empieces a cubrir YouTube Ya no te suscribas, ¿no? Pero ahorita que no está cubrando Aprovecha y suscríbete Es totalmente gratis Espero les haya gustado Y nos vemos en el siguiente video Un saludo chavos Adiós